Andaba yo sin paz, sirviendo a Satanás, mas un buen día el Salvador me halló. Hundido en la maldad y lleno de ansiedad, el grande amor de Cristo me alcanzó. Que gozo es caminar con Jesucristo, sé cómo yo con él lo tengo, siempre oye mi clamor, ese es mi fiel consolador. Tienen penas y mil aflicciones, al Salvador y con canciones, le doy alabanza por su amor que es igual. El lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Me encuentro muy feliz y voy a aquel país, yo siempre cantaré junto al Señor. Que gozo es caminar con Jesucristo, sé cómo yo con él lo tengo, siempre oye mi clamor, ese es mi fiel consolador. El lodo de maldad, venas y mil aflicciones, Salvador y con canciones, le doy alabanza por su amor que es inigual. Le doy alabanza por su amor que es inigual, que es inigual. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.